Cristian Castillo, también gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de acuerdo con lo que estaba diciendo Germán Muño, perdón, no te presenté. Germán Muño, economista, lógicamente. Cristian. Ya, creo que en lo central sí, porque hay evidentemente una tensión entre el objetivo reeleccionista de Macri y el ajuste brutal, ¿no? Y más allá de todo lo que el gobierno quiere hacer, parte del capital financiero le dice más, 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 más y más. O sea, todos los supuestos que el gobierno viene sosteniendo se van quebrando, corrida cambiaria tras corrida cambiaria, ¿no? El acuerdo con el FMI supuestamente iba a estabilizar el precio del dólar y el precio del dólar se sigue disparando y esto va a redundar en nuevos ajustes, suba de los precios, mayor inflación. Y esto creo que pone al rojo vivo que el otro día cuando el paro general fue tan contundente y tan claro el mensaje del conjunto de las y los trabajadores de rechazar estas políticas, bueno, que esto no puede quedar sin continuidad, ¿no? Hace falta, como venimos reclamando desde la izquierda, un verdadero plan de lucha para que esta política no pase, porque acá todos los días los mercados, entre comillas, resuelven que el pueblo tiene que pagar los costos del ajuste y si no hay una salida masiva a las calles, esto va a ir para peor, ¿no? Bien, sí. Ahora, Cristian, hace poquitas horas, pocos días dijiste, la deuda es impagable y el peronismo no tiene un programa alternativo. Así es. Bien, ¿cuál es el programa que proponen ustedes que podría llevarnos a salir de esta crisis? Lo primero, lo de la deuda es central porque se van alrededor de 65 mil millones de dólares por año y es una sangría que no tiene freno. De la dictadura a la fecha se pagaron alrededor de 546 mil millones de dólares y ahora, con el acuerdo con el fondo, vamos a deber casi 400 mil millones de dólares. O sea, quien nos está escuchando tiene que tener dimensión de la sangría que viene significando la deuda. No se llega a imaginar uno lo que dice eso. Entonces, mientras sigamos pagando la deuda, nunca hay recursos que alcancen. Y si a eso le sumás la fuga de capitales de la que se hablaba recién, que en el último mes llegó a 6.500 millones de dólares, o sea, el promedio es más o menos 2.000, pero el último mes fue alevosa la fuga de capitales, bueno, vos tenés un agujero negro de recursos que se van y por eso nunca la riqueza que generás te dicen que alcancen. Bien, por eso la pregunta es, ¿cuál es la salida? Bueno, el no pago de la deuda externa es una medida central, la ruptura del acuerdo con el FMI desde ya... ¿Y el no pago de la deuda externa no nos llevaría a romper relaciones internacionales? Por ejemplo, el no cumplir con una deuda adquirida. Bueno, veremos lo que ellos van a hacer, pero la deuda está señalada en gran medida como ilegal, ilegítima y fraudulenta. En su primer gran salto que pega, que es durante la dictadura militar, está el fallo del año 2001 y nunca se investigó más. Y recién romper con el acuerdo con el FMI, ¿cuál sería otra solución? El acuerdo con el FMI es absolutamente inviable. ¿Y cuál sería la propuesta, la otra alternativa? Ya, el acuerdo con el FMI no, entonces después tenés que, obviamente, controlar que no haya la salida de capitales nacionalizando la banca y el comercio exterior, y son medidas centrales de autodefensa nacional, porque si no, te pasan por encima. Pero eso ya está, la deuda con el FMI... Sí, pero no olvidemos que Rodríguez Sá dijo, rompemos con el FMI y duró 24 horas en el centro de Rivadavia. Pero es básico, no podés ir a pedirle plata a tu peor acreedor Bueno, hubo otros gobiernos que sí rompieron con el fondo, como fue el kirchnerismo, terminó pagando la deuda... Claro, el kirchnerismo no rompieron, pagaron. El kirchnerismo pagó 200.000 millones de dólares y fue uno de los gobiernos que pagó más, porque de los 546.000 millones de dólares pagó alrededor de 40 y pico mil la dictadura militar, 112.000 millones de dólares Menem, 40 y pico mil pagó de la Rúa, 30.000 pagó Alfonsín, y el kirchnerismo pagó 200.000 millones de dólares. Chino, usted dijo que Macri tiene recetas parecidas a de la Rúa. ¿De qué recetas está hablando? Hay una suerte de yabú del 2001, ¿no? Diciembre del 2000, blindaje, muy parecido con el FMI, de la Rúa diciendo ya está, el año que viene, el 2001, va a ser bárbaro y se fue creciendo la crisis, con un porcentaje de deuda respecto al PBI que era menor del que tenemos actualmente, y reservas que se fueron licuando en el curso de un año y prácticamente lleva a la quiebra de la economía argentina con 12% de caída del PBI, un levantamiento popular y una crisis resuelta por un sector de la clase dominante, los llamados en ese momento los devaluadores, que impusieron una caída del salario real del 40% en aquel momento, con la devaluación del casi 300% que se dio. Entonces, vos hacías mención antes a las diversas crisis que hubo en la historia reciente. Bueno, hoy el salario es la mitad de lo que era en 1974, o sea, el costo que pagó la clase trabajadora por las salidas capitalistas a cada una de esas crisis es que cada dos pesos que tenías en el bolsillo, hoy tenés uno. Y esto es lo que están tratando de hacer nuevamente. Estamos viviendo un saqueo generalizado de la clase dominante hacia los trabajadores, porque no es cierto que todos estamos perdiendo igual. Acá hay un sector de especuladores y grandes capitalistas que están ganando muchísimo con esta crisis, ¿no? Sí, obviamente, los que dicen los amigos del poder. Los amigos del poder. O sea, hay una gran transferencia de recursos que se está dando desde los sectores populares hacia alguno de los sectores del capital más concentrado. ¿Cuál fue, perdón, en el año 2002 empiezan los periodos de concurso? Y sí, todo eso es a través de designación, pero la persona que está en designación es una persona que por ahí hace 20 años ya cumplía esa tarea. Sí, el kirchnerismo también, ¿no? Terminó con los contratos también. No, por eso digo, no. Hubo un festival de trabajo precario en el Estado con el kirchnerismo. Si vamos a decir las cosas, Scioli se fue de la provincia de Buenos Aires dejando 17.000 trabajadores precarizados en el Estado provincial. En el Ministerio de Trabajo, bajo tomada, son centenares los compañeros en negro que son los primeros que fueron despedidos ahora bajo el macrismo porque quedaron en una situación laboral absolutamente precaria, punta a punta, en todo el Estado kirchnerista. Digo, esto, aparte, gobernaron más de una década. No puedo decir que no dieron los tiempos para modificar esas condiciones precarias. En el caso del Ministerio de Trabajo que estás mencionando, tuvieron tres concursos, o sea, en el Ministerio de Trabajo tuvieron tres concursos de espacios a planta permanente. Hay un problema con el tema del escalafón, que es algo técnico y no lo vamos a desarrollar acá, pero, digo, hubo concursos para pasar a ese personal que estaba como... El hospital Posadas son casi de... Creo que son 5.000, 3.500 en negro contratados, en formas de contratación absolutamente precarias que se fueron desarrollando y profundizando bajo el kirchnerismo. Lo mismo el INTI. Los despidos son porque los trabajadores ni siquiera son empleados del Estado. Del INTI. Si hay una fundación INTI, que es una sociedad anónima, entre el Estado y grupos privados para derivar por ahí las contrataciones y facilitar los despidos que se están viviendo hoy. Así que en ese punto la organización laboral del kirchnerismo le ha preparado el terreno al macrismo en estos despidos. Bueno, los trabajadores con 20 años de antigüedad, con 21 años de antigüedad, 19, 18, que son despedidos. Y lo que estamos viendo ahora en la agencia Telam, 354 despidos, ayer los estuvimos acompañando en la movilización, que bueno, que es una barbaridad. A raíz de... ¿Al programa económico le faltó consenso? No es el problema de consenso, porque es un programa que sí, el consenso lo tiene en el 1% más rico. Todo el resto de la población al cual le decían, miren, a usted le vamos a sacar para darle a esto. Es evidente que no se puede... Que no va a tener consenso. Está bien lo que pregunta la China, porque nosotros no hay que olvidarse que en diciembre los gobernadores salieron a firmar un pacto fiscal. Bueno, pero la población... Hay un gran consenso. La población... Hay un consenso. Sí, pero la población... Un consenso contra la población. Es contra la población. Es contra la población, porque... A ver, por eso digo, situemos los dos planos. Si vos tomás los que le votaron las leyes a Macri, gran parte de toda la oposición peronista le votó las leyes. Si tomás la firma del pacto fiscal sobre el cual se montó el saqueo a los jubilados de 100.000 millones, 23 de 24 gobernadores, incluyendo Alicia Kirchner, firmaron ese pacto fiscal. Pero la población estaba de acuerdo con lo de las jubilaciones. No. Las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre, que fueron muy importantes, le pusieron un freno en ese momento a lo que amenazaba llevarse todo puesto. Y a la vez, vos ahora, si ves cualquier encuesta sobre el acuerdo con el FMI, te dan altísimos niveles de rechazo. Si ves el problema de las tarifas, casi toda la población está en contra. Si ves el planteo de que sean nacionalizadas las empresas de servicios que fueron privatizadas en su momento, tiene alto consenso popular. Entonces, lo que se hacen son medidas, además, profundamente antidemocráticas. Con el acuerdo del FMI, el Frente de Izquierda propuso en el Congreso Nacional que sea convocada una consulta popular. Bueno, no lo quieren hacer porque sabe que claramente va a tener un rechazo abrumador. Y en octubre el gobierno ganó las elecciones y ya había mostrado este plan económico. ¿Alguna vez hay que hacerse cargo? No estoy de acuerdo. Marcos Peña, durante la campaña electoral, negó que iba a impulsar una reforma laboral a la brasileña, como se discutía. Negó que iba a ser una reforma previsional y la caída en imagen de Macri, y de Vidal, después de anunciar esas medidas y el repudio popular que tenían, es innegable. Hubo un cambio en la situación política. Pero alguien me negaba otra cosa. Entonces, una última cosa, en la Casa Rosada hoy está Pichetto, está Chiaretti, está Urtubey, está gran parte de los que dicen que quieren estructurar un frente opositor para el 2019, diciendo que acompañan el ajuste fiscal de este gobierno. Quieren llegar a los objetivos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que se está pactando un presupuesto 2019 que va todavía mayor recorte a salarios, a salud, a educación. Y un montón de actividades a raíz de esta crisis y hoy trascendió en algunos medios la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri viaje a una final en Rusia. Bueno, aclararon que esta posibilidad por ahora ni se habla, ni se está pensando y que falta mucho todavía. Varios altos funcionarios del gobierno están. Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, que se dedicaba a traficar jugadores de fútbol, está ahí. El presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, Cristian Gribaudo, está ahí. Diputados del PRO de la provincia de Buenos Aires, como Mancini, supuestamente dirigente sindical del YAMSE, está ahí. O sea, mientras el pueblo trabajador está sintiendo los golpes del ajuste, está viendo que va a una situación de que la inflación que crece cada día le licúa el salario, que la economía se estanca y se ven despidos en el sector público y en el sector privado, los funcionarios y representantes del gobierno están dejados de Rusia. Germán, lo que había arreglado Aranguren era consolidar una política de una estafa monumental de las empresas petroleras y gasíferas multinacionales sobre el país. El costo del millón del BTU, en el caso del gas en Argentina, no llega a los 2 dólares y lo estamos pagando entre 5 y 7 y medio. El costo del barril de petróleo en Argentina es entre 15 y 20 dólares. Lo estamos pagando a precio internacional. Entonces, estas empresas consolidan una matriz de saqueo monumental sobre la economía nacional. Entonces, lo que los ultraliberales quieren es que efectivamente estas empresas multinacionales petroleras consoliden el saqueo sobre la economía nacional que después se termina pagando en las tarifas imposibles que le llevan a cada uno de los hogares. Por eso, hay que nacionalizar el sistema de producción de energía y revertir las privatizaciones de los concesionarios de luz y gas que son, es increíble porque son empresas de los amigos del presidente, todas son de los amigos del presidente, que en la bolsa tuvieron un salto monumental con los tarifazos y mientras todos perdemos y cuando llega la tarifa estamos todos temblando en los hogares que la gente discute che, prende la estufa cocino para apagar el calefón es una cosa insólita para beneficiar a un grupo de vivos de amigos del gobierno y este es el mercado global que obviamente más allá de este gobierno el que venga está cambiando para peor ¿sabes cuánto se fue de fuga de capitales desde el principio de año? 30 mil millones de dólares supuestamente iban a llevar las inversiones lo que llueve es hacia afuera que se siguen llevando la riqueza nacional los más ricos de este país que tienen cerca de 500 mil millones de dólares en el exterior toda la política económica beneficia a ese sector y lo benefició la dictadura el presidente pensaba que sus amigos iban a poder ayudarlo digamos invirtiendo su capital o lo que tenían afuera en el país los propios ministros tienen toda la plata en el exterior por eso pero el presidente pensó podemos creer que el presidente es un grupo de lo vista los ministros podemos creer que el presidente pensó que aquellos que en algún momento lo apoyaron no pusieron plata para su campaña después iban a seguir poniendo pero Macri vino a profundizar los negocios de los saqueadores del país y eso es lo que viene haciendo muchos negocios yo voy a discrepar los que apostaron a la LEVAC y vinieron a hacer el carry trade hicieron un negocio o sea alguien se quedó con los 12 mil millones de dólares de la reserva a que fueron a pagar negocio especulativo acá se la llevaron se la llevaron en pala es más un grado del mundo ahora vengo yo que le voy a dar todo al capital y enseguida nos ligamos al mundo vienen las inversiones y ya está y en el mundo hay un lío bárbaro y una guerra comercial de aquella y Macri había apostado que ganaba Hillary Clinton ganó Trump ahora se asoció con Trump y se pelea con China Trump se pelea con China sube todo es decir es de un nivel de simplismo elemental que llama verdaderamente la atención al nivel que llega bueno pero si sería un discurso del presidente no sería problemático es alguien que habla y dice tontería por ahí está lleno pero la realidad es que esto lo paga el pueblo trabajador y si no damos una salida peleando ganando las calles va a ser una más de todas las veces que la sufrimos porque insisto hemos tenido en la historia reciente nacional las grandes crisis ganó siempre un sector de la clase dominante a su favor y nunca los de abajo se trata justamente de revertir esa posible salida hola